Al fin el hospital de Cartabio San Francisco será habilitado. El gobernador regional Manuel Yempén estuvo en el lugar y comprobó la necesidad de dar luz verde a este nosocomio, que no funcionaba hace más de 18 años. El alcalde de Santiago de Caos, Genaro Vázquez, confirmó que empezaron las labores pues se pretende contar con pabellón de hombres, mujeres y otro de madres gestantes con COVID-19. Bueno, sí es una posibilidad de poder ampliar la cuarentena, por lo menos una semana más. Estamos en el pico de no solo infectados, sino también de fallecidos. Y lo que más preocupa es que no hay disponibilidad aún de las camas. Así que la situación aumenta, ahora se está liberando y yo creo que la población debe conocer esta situación para que tome todas las medidas, porque estas últimas días hemos podido ver en las calles que no se está tomando la debida seriedad del caso. Y bueno, las personas que de repente no tienen unos síntomas están también siendo un riesgo para las personas que no corren la misma suerte. Cabe resaltar que las empresas del Valle también son los aliados necesarios para poner en funcionamiento este hospital, que contará con 30 camas para la hospitalización de pacientes con coronavirus. Bueno, yo creo que es momento en que la municipalidad tiene que redoblar esfuerzos con su personal de fiscalización para que pueda controlar esta situación. En momentos en que la población ya tome conciencia de lo que está sucediendo y se pueda cuidar mejor. Hay un distanciamiento, use su máscara, se lave las manos. Y creo que tiene que todavía haber un apoyo por parte del gobierno central de aquí a la libertad, porque aún estamos sufriendo con oxígeno, aún todavía estamos sufriendo con falta de personal médico. Tienen las estrategias adecuadas para que la población conozca de esta emergencia y se adopte a las municipalidades de una mayoría logística para poder controlar el transporte, los mercados, los lugares donde va a haber más concentración de personas. Se espera que tras el incremento en Santiago de Cao y la situación que atraviesa todo el valle, los pobladores no salgan de sus viviendas y usen sus mascarillas respectivas.